Novo Entertainment, entretenimiento para Novo. Y en esta ocasión toca hablar de Jurassic World Camp Cretaceous o campamento cretácico para los cuates. Temporada 5 y final, espero. Así que recapitulando un poco porque ya van 5 temporadas. Nuestro grupo de niños campistas que quedaron atrapados en la isla nublar después de los acontecimientos de Jurassic World. En la temporada anterior por fin lograron escapar. ¿Para qué? Para que terminaran llegando a otra isla. Todavía más absurda, digo tecnológicamente avanzada. En la que existen varios biomas que albergan criaturas que ni siquiera en la isla nublar tenían. Incluidos un diente de sable y un espinosaurus. A la vez que incluso nuevos híbridos. Que como lo dijimos en nuestra reseña y opinión de esa temporada. Tuvieron tan poca importancia que efectivamente ni en el juego metieron. Por lo menos en Jurassic World Alive. No sé en los otros. Y esa temporada concluyó con nuestro grupo acorralado por el villano de esa temporada. Y con la revelación más revelación de todas las revelaciones. De que quien estaba detrás de todo esto de Manta Corp. Era el padre de Kenji. Y vaya, ¿cómo podemos empezar hablando de esta temporada? Sin hacer mucho spoiler precisamente es. A partir de aquí recobra la serie. Kenji se reencuentra con su padre. Su padre feliz de verlo porque lo daban por muerto al parecer. Después de lo acontecido en Jurassic World. Recordamos que ya pasó como medio año. Nuestro villano anterior, este Cash. Era pues un esbirro de su papá. Al parecer fuera de control y que todo lo que hizo no fueron órdenes de él. Y el padre de Kenji quiere ayudarlos. Pero aún está el detalle de que le pertenece toda una isla tecnológicamente avanzada llena de dinosaurios. Y con la que se estaba experimentando. Por supuesto que el señor Kong va a querer que Kenji se le una en el negocio familiar. Pero por supuesto al resto de nuestro grupo protagonista. Hay cosas que aún les brinca. Investigarán realmente qué es lo que se está haciendo en esa isla. O qué se pretende hacer con ella. Hasta aquí podemos hablar. Hay pues cierto detalle porque el primer capítulo de hecho sí. Empieza como que con estos pequeños giros. Pero realmente la serie se guarda bastantes cosillas. Para más adelante. Aunque claro va a caer en los clichés. Señor Chui. De entrada qué nos puede decir sobre esta temporada. Ahorita con lo que resumiste se me hizo muy adecuado con lo del papá de Kenji. Y cómo quería que Kenji fuera parte de su equipo. Creo que en pocas palabras se podría resumir toda esta temporada en eso. Y más o menos si ya hasta este momento han visto todas las temporadas. Pueden darse cuenta de un patrón a lo largo de la serie. Y podría funcionar bastante bien para poderla entender. Bueno no entender sino explicar mejor. Creo que ya no es necesario entrar en spoiler. Para que sepan la temática de esta serie. Y creo que ya para no meterme en problemas. Creo que se podría decir que esta temporada está mejor que la anterior. Por cómo desarrolla la historia. Y digo un error de la temporada anterior fue empezar a meter. Vaya a ver. Sí la clonación de dinosaurios. Y crearles este ambiente. Y entre comillas biomas como los tenían para en Nublar. Ya es una ciencia ficción avanzada. Pero dado la historia que tenemos con esta franquicia. Nunca se había visto algo tan grande como con la cuarta temporada. Y estos biomas ahí de repente muy artificiales. Con puertas holográficas. Manejada por robots. Los chips para controlar a los dinosaurios. Ya se había salido de control esto. Ya se sentía que era demasiado. Aquí por lo menos se las arreglaron para bajarle un poquito. Pero spoiler. Aún seguimos con lo del control mental. Sí, sí, sí. Si le bajan como dije. Para medio tratar de arreglar lo que hicieron con la anterior. Y realmente la historia no está tan mal. El problema creo es el cómo trata a ciertos personajes. Otra vez. Temporada anterior. De repente no salen con que Brooklyn está enamorada de Kenji. Y viceversa. ¿Y qué pasa? Se hacen pareja. Obviamente lo van a seguir desarrollando en esta quinta temporada. Pero aún no se siente natural. Si no lo hacía antes. Sigue sin hacerlo ahora. Y te lo demuestran a lo largo de los capítulos. Los personajes tenían más química unos con otros. Pero de repente quisieron mezclarlos con. O sea, en cuestión de relaciones vaya. Con alguien más. Y no se siente nada natural. Y no es que a nuestro gusto preferamos a uno que otro. Que de hecho sí. Por lo menos a lo menos de Kenji. Que para nosotros siempre ha sido el peor personaje de la serie. Pero simplemente se vio a lo largo del desarrollo de la historia de los personajes. Y hay, sin hacer spoiler, otra relación que manejan aquí. Que siendo honesto, se siente un poco más natural. O al menos nos dieron un poquito más de vistazo a ello. Pero siento que la forma tan espontánea en la que la manejaron aquí. No termina de encajar. Yo opino que si va a haber una relación amorosa en la serie. Tenía que haber sido esa nada más. Olvídate de Brooklyn Kenji o de Brooklyn Darius. Que por ahí va el asunto. Con quien hubiera manejado esta relación desde la temporada anterior. Con eso bastaba. Estaba mejor explicada. Ya ahí hay otro tipo de debate. Que no vamos a tocar nosotros. No nos corresponde. Y no lo vamos a mencionar precisamente porque puede hacer spoiler. Pero sí hay un conflicto. ¿Y por qué vamos con ese tema, Sinochet? Yo sé que tocando ese tema vamos a spoiler varias cosas. Y no es de intención. Pero es que sí es importante. Inicialmente se suponía que esta serie iba a ser más infantil. Iba a ser una serie animada más para niños. Nos dimos cuenta al inicio de la primera temporada. La primera mitad de la primera temporada daba esto. Incluso nos quejábamos de ser que era demasiado infantil. Y después tomó un toque ya más oscuro, más serio. Que hasta eso estuvo bien manejado. A lo largo de toda la serie nos hemos dado cuenta. Que han mantenido un tinte serio. Agresivo. Si bien no vemos como que muertes explícitas. Si llega a ser algo que se puede decir un poquito perturbador. Que no precisamente se podría llamar infantil. Otro punto que ha sido queja de la serie. Desde temporadas anteriores. No esta precisamente. Es que como que daban a entender que todos los adultos son malos. Que ningún adulto puedes confiar. Y se puede entender hasta cierto punto. Con varios personajes. Se podría haber entendido con una o dos temporadas. Pero que en cinco temporadas veas lo mismo. Creo yo que si ya es pasarse. Es que esta da para un video ya con spoilers. Un análisis más detallado. Pero no queremos hacerlo. Digo, vale. Aparentemente es la temporada final. Ya concluimos esta historia. Entonces si quieren un análisis más detallado. Toda la de las cinco temporadas. Dejen en los comentarios. Sabes el tono de esta serie. Fue muy peculiar. Porque si justo. De hecho más o menos. Di la idea al principio del video. Que esta serie se puede prestar a ser redundante. En cierto punto de vista. O por lo menos que ya sabes cuál es la temática. Ya sabes qué va a pasar. Hubo temporadas que fueron desastrosas. Donde metieron más relleno que serie. Donde se podrían haber resuelto en tres capítulos. Y creo que de a tantán. Hubo otras donde se saltaron a barda. Y fue como qué carajos. Cómo llegamos a esto. Y hasta que llegamos a esta. Justo creo que esta temporada. Sí es la consecuencia de todo lo que hemos visto. En cuanto a la historia. Porque creo que hay algunas cosas que ya no se retoman. Hay algunas cosas que sí. Creo que ese es el caso. Que la mayoría de los aspectos que fueron manejando. En cuanto a las personalidades. De las personalidades principales. Creo que las abordaron suficientemente bien. No obstante. Hay algunas justo como dijiste. Que hay que brincar. No van tan de acuerdo como el personaje. Creo que sí habían desarrollado bien la situación. Pero ya en el momento crítico. Brinca la resolución. O cómo se dieron las cosas. Ahora sí. Sin entrar en spoilers. Ya sabrán. Se imaginarán. Y cuando vean esta temporada. Sabrán básicamente los momentos. Que podrás decir. Creo que en esta temporada. Bueno. Para mí. En mi punto de vista. Funcionó bastante bien. Creo que arregló. Como bien dijiste. Lo que vimos en la temporada anterior. Y lo que vimos en la anterior anterior. Que creo que fue como. Cuando fue de caída libre. Creo que volvimos a ver. Más o menos. Las primeras. Como el tono y la calidad. Un poco de las primeras dos temporadas. Creo que. Retomaron la esencia. Y retomaron el camino. Y no sé si habrá sido porque ya. Sentían que ya era el final. Y tenían que hacerlo. O quizá ya lo tenían planeado. Pero bueno. Centrándome solo en esta temporada. Creo que el episodio ambiente funciona. Creo. En particular. Ya habiendo comentado. Lo de la repetición. Y algunas cosas. Y algunos elementos. Narrativos. Durante la serie. Creo que. Aquí sí se pasa. Creo que sí es demasiado redundante. A veces. En algunas situaciones. Creo que. Es como un círculo vicioso. Que parece remolino. Que van. 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 Pero llegan como al mismo punto otra vez. Pero van otra vez. Y van. Que no está tan mal. Se podría sentir. Hasta cierto punto. Orgánico. No obstante. Ya a lo mejor. Podrían haberlo desarrollado de otra forma. Ya si me das cinco minutos. A lo mejor. Podría decir. Ah. Podrían haber hecho esto. En lugar de esto. Pero. Pero. Creo que no está tan mal. Se siente. Se siente bien. Funciona. Creo que sí es. Un digno cierre. Para esta serie. Y algo bueno que sí tiene. Es que. Trata a los dinosaurios. Como seres vivos. Una de las quejas. Con la franquicia de Jurassic. Bueno. Empezando con Jurassic World. Bueno. Desde la tercera. Con el espinosaurio. De hecho. Porque el tema de la primera película. De hecho. Era. Pues que. Era un curso natural. Simplemente. Los dinosaurios son animales. Son creativos. Son criaturas. Seres vivos. Y realmente. Los villanos pueden ser los humanos. Y eso es cierto. Los dinosaurios. Simplemente eran animales. Que estaban ahí. Y se manejaban por instinto. Y en esa temporada. Creo que lo retoman. De hecho. Es un punto muy. Muy importante. Durante toda la temporada. Eso es algo agradable. Fuera de ahí. Pues siguen habiendo. Algunos detallitos negativos. Que nos quedan. Desde la temporada anterior. Incluso podría decir. Que desde la tercera. Que como nosotros hemos opinado. Podría haber acabado. La serie. En la segunda temporada. Y no pasaba nada. De los personajes. Creo. No es necesario. Retomar nada. Realmente no ha habido. Mucho cambio. Más que en cuestión. De sus relaciones. Entre ellos. Que ya lo comentamos. Anteriormente. Lo que sí. Es que. Mismo comentario de antes. Kenji definitivamente. Creo que ha sido. El peor personaje. En toda la serie. En ningún momento. Ha tenido un avance. Aquí. Pues ya. Es el final. No le queda de otra. Pero de hecho. No se siente como un avance. Se siente. No sé. Como una consecuencia. Por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Simplemente. A ver. Pues es un grupo. Han sido amigos. Ya durante un tiempo. Tienen que estar juntos. Pero Kenji. Siempre fue el mismo. Tonto. Irritante. Que arruinaba las situaciones. Y que no se podía tomar nada en serio. Y aquí sigue siendo. Lo mismo. Hasta un poco. Peor. Creo que intentan justificarlo. Hasta cierto punto. Sí. Pero siento que no basta. Definitivamente. Fue el personaje. Peor tratado de todos. Hasta el final. Lo comentamos. El señor Galón y yo. Con otro personaje. Con Kung Fu Pan. No sé si han visto la nueva serie. Donde yo entraba justo en un predicamento. Donde decía. Que después de todo el avance. Y la evolución que había tenido Poe. A lo largo de las películas. Y de su serie. Era imposible pensar. Que fuera igual de. ¿Cómo decirlo? De una forma sutil. Pero igual de idiota. Pero de idiota forzado. Después de justo el avance. Todo lo que había aprendido. En esta nueva serie. Le llaman. ¿Qué te dije? El maestro dragón. En lugar del guerrero. Como que ya es un. Grado más avanzado. Pero sigue. Metiendo la pata. E inclusive peor. Que en las primeras películas. O la primera película. Que era. La presentación. Y era donde. Lo conocíamos. Justo creo que en este. En este caso. Con Kenji. Entran en eso. No me acuerdo. Ahora sí. Bien. En qué temporada. Si vimos como su mayor avance. Creo que fue en la segunda. ¿No? Ella después también se fue como. Un declive. Creo que si fue en la tercera. Porque en la cuarta. Vuelve a este rollo. De hacer puras tonterías. Y de arruinar. Pues los momentos serios. O cruciales. O sea que no se toma nada en serio. Creo que fue en la cuarta. Donde volvió a caer. Sí. Justamente. De hecho. Vimos ese avance. Y en la temporada anterior. Como que no. No cuadraba. Y así. Y me acuerdo que lo comentamos. Que era como. ¿Qué carajo se acaba de pasar? Como que ya llevaba. Cierto avance. Y lo habían desplemado. Aquí. Se puede ver como un cierto. Ciertas consecuencias. Ante todo eso. De la temporada anterior. Pero es como. Yo podría haber pensado. En un resurgimiento. Y justo con. La persona. Con más. Conflicto. Con el que tenía. ¿No? Creo que hubiera sido. Algo muy interesante. Verlo así desde el principio. Podría compararlo. Con muchos personajes. De Star Wars. Con ese. Como. Tendencia. Al lado oscuro. Y no sé qué tanto más. Pero lo hubiera hecho más interesante. Siento que aquí. Volvieron. Al personaje. Que conocemos. Con esas inseguridades. Con esa. Con ese grado de. Niñez. Que tenía al principio. Y por eso se deja. Llegar así. Y deja. Y se deja llevar. Por su papá. Y no sé. Creo que. Eso hubiera sido. La gran trama. Creo que. A lo largo de. Todas las temporadas. Y es algo que también. Me di cuenta. Hubo momentos. Donde los. Algún personaje. Tuvo que verselas. Por sí mismo. De hecho. Enfrentando al peligro. Inclusive. Estar cerca de. Del enemigo. De esa temporada. ¿No? Pues ahí tenemos a Darius. Con. Con Cash. Lo vemos interactuando. Todo con un. Fin ¿No? Creo que. Me hubiera. Estado más. Que realmente. Kenji tomara este puesto. De liderazgo. Que estuviera a la par de Darius. En lugar de. Hacer estupideces. Y quedar como. A medias. Y. Y sobre todo. En fin. Entro. En mi opinión. Sin justificar. Como la relación con Brooklyn. Creo que. Aquí era el momento. Para los que no. Nos quedó. Claro. El por qué. O que no se. O que se nos hizo por Pito. Hubiera sido. El momento perfecto. Para justificarlo. Para ampliar esto. Para decir como. Ah. Ok. Brooklyn vio más allá de. Kenji. Y nos equivocó. Pero. Sí. Es que realmente. Nunca hubo nada. Entre ellos. Como para. Terminar así. El problema. No es. Tanto. Las razones. Por las que termina. Así. En esa temporada. Porque estas son. Justificables. El problema. Es que llegan. Muy como. De golpe. Cuando tendrían. Que haberse manejado. Desde antes. Entonces. Si querían manejar. Cierta evolución. En el personaje. Desecharla. Volverla a retomar. Para seguir evolucionando. Digo. O sea. Es una caída. En la historia de un personaje. Se entiende. No puede ser así. De fortuita. Tenían que haberle dado más tiempo. Y jugar con eso. Justamente. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. No como ya. No como estar así. Planito. Planito. Como que mejora tantito. Volver a caer. De repente. Boom. Y volver a caer. De golpe. No. Tenían que haberse dado su tiempo. Pasando con. Creo yo que. Lo visual y la música. No hay mucho que hablar. Porque. La serie ha mejorado mucho de calidad. Desde la primera temporada. Desde entonces. Nos quejamos. De ciertos movimientos. De los personajes. Cómo se veían de repente. Fue mejorando desde la segunda. Se estacó un poquito en la tercera. Volvió a mejorar en la cuarta. Siento aquí. Que volvió a mejorar en la quinta. No mucho. Hablando de paisajes y dinosaurios. Visualmente. Siempre fue de lo mejor. Y lo que sí nunca pudieron arreglar. Hasta esta última temporada. Fue ciertos movimientos de los personajes. Que sí se ven raros. Al correr. Al moverse rápido. Se llega a notar. Pero. Pues claro. Que no es algo que. Que a muchos des importe. Y la música. Pues tenemos estos juegos. Con los temas principales. Otros que crearon para la serie. Que complementan muy bien. Todos los capítulos. Entonces realmente. No hay como que algo más. Que destacar. O hablar mal. Estuvo. Estuvo bastante bien. Como en el resto de temporadas. Ay. Y realmente. No sé si hay algo más. De lo que hablar. O que tratar. Sin. Sin caer en spoilers. Entonces. Pues vamos con nuestra opinión personal. Y calificación. Señor Chuy. Si nos quieres dar una calificación. Tanto de la temporada. Como de la serie en general. Ok. Creo que primero. Tengo que empezar por la temporada. Obviamente. Pues sí. Ahí sin entrar en spoilers. Sobre todo. Porque creo que. Hay cosas. Que en las que podríamos ahondar más. Que podríamos. Hacer. Bueno. Que justificar más. Nuestra calificación. Y nuestra opinión. Pues sí. Creo que esta serie. Esta temporada. Creo que se arregló un poco. Del desastre. Que iban manejando. Desde algunas temporadas atrás. Creo que ya. Por fin. Pudieron. Resolver. Pudieron. Establecer otras cosas. Pudieron. Desarrollar un poquito. Los personajes. Porque. Creo que hasta eso. Sí fue común. En la mayoría. Fue en. En Kenji. Fue como una línea. Hacia arriba. Ahí con algunos. Trastabillos. Pero. Creo que hasta eso. Estuvo bien. No me quejo de. De nada de eso. Creo que. Creo que los manejaron bien. Como bien dijiste. Sí. La música. A mí sí. Bueno. Desde el principio. Siempre me ha gustado. Cómo lo manejaban. Cómo. Estían estos juegos. Creo que sí. La metían en los momentos justos. En los momentos de suspenso. Creo que aquí sí. Pudieron funcionar mejor. Justo. Tanto. Podemos sentir las amenazas. Entre. De los dinosaurios. O de los mismos villanos humanos. Creo que sí. Sí se siente bastante. Todo esto. Algo que se había perdido. Porque. En las últimas dos temporadas. Por lo menos. Sí se sentían como un poco perdidos. Todo esto. De los riesgos. ¿No? Como que. Sí parecía. Justo ser. Un plan. Por ser un plan. Y ya. No se había como un trasfondo. Creo que pudieron arreglar eso. Entonces. Creo que sí. Le dieron. Un digno cierre. Hasta donde salimos. A esta serie. Creo que. Cumplió con las expectativas. Honestamente. Yo. Cada temporada que pasaba. Se iban bajando. Y llegué a esta temporada. Como. Ay. A ver. Con qué tontería nos salen. Pero creo que no. Creo que. Supieron corregir. El mal camino que llevaban. Las malas decisiones que habían tomado. O las ignoraron. O las justificaron. Y desarrollaron un poquito más. Obviamente. No todas. Pero. Pero las suficientes. Para. Para hacer más disfrutar. Esta. Esta temporada. Y pues. Yo creo que esta temporada. Le daría un 8. Están sin 8 o 5. Nada más porque. Brooklyn no. Anduvo con Darius. Pero. Y ya. Ok. No sé. Es como. Para mí. Como que sí es un viaje más. Introspectivo. Que nada. Como que. Ha sido como un punto de análisis. Pero. Ya saliéndome de eso. Dos temas. Escabrosos. Creo que. Fue una serie. Que no era necesaria. Pero que funciona. Creo que así la podría definir. Creo que. Si no hubiera existido. Pues hubieras. Eh. Ya tienes las películas. Tan tan. Algunos cortos. Como los que sacaron. Y funcionan. No. Creo que no hay. Nada más que aportar. Pero. Sí. Aquí si conoces un poco más del universo. De Jurassic Park. Y Jurassic World. Puedes darte una idea. Sabes más. De las mañas que tienen las corporaciones. Sobre los dinosaurios. Que es algo bastante interesante. De hecho. Ahorita tocaste un punto. Muy bueno. Donde. En esta temporada final. Le dan como. Cierto grado. Por fin. De seres vivos. A los dinosaurios. No. No son. Instrumentos. Para. Hacer dinero. Para. Acabar con tus enemigos. No. Sino que si tienen. Una razón. Más. Se podría decir. Humana. En este. En ese sentido. Y a mí me gustó mucho. Fue como. Vaya. Hay momentos. Donde. Puedes ver. Cómo sufren los dinosaurios. Y te preocupan. Y es como. Hijos de su. Sí. No. No. Me acuerdo mucho. Del cliffhanger. Creo que. Del penúltimo. Al último capítulo. Que es como. Hijos de su misla. Pero sí. Creo que. Funciona bastante bien. Lea. Como que se podría decir. Que. Redimieron un poco. La idea de los dinosaurios. Si solo tenías la idea. De que. Eran. Bestias. Que mataban. Por matar. Y que. Peleaban. Contra unos. Por nada más. Pelear. No. Realmente. En el mundo animal. No pasa eso. Es por. Sobrevivencia. Nada más. Y creo que. Lo hacen funcionar. Bastante bien. Me encantó. Que haya. Personajes. Que. Se preocupen. Por los dinosaurios. Por su cuidado. Vimos nuevos personajes. Donde. Aportaban esta idea. Donde. Pudieron. Agregar. Algo más. A todo esto. En la mayoría de los casos. Creo que los agregaron. De una forma correcta. Justificable. Creo que sí. Puedo decir que esta serie. Me gustó. Podrían haberse ahorrado. Varias cosas. De algunos temporales. Podrían haberlas. Acortado. Podrían haber. Hecho un millón de cosas. Pero bueno. Ya viendo. Como ahora sí. Por fin. El panorama completo. Creo que pudieron. Resolver. Las tonterías. Que ya estaban haciendo. Y entregar un producto. Final. Para. Para todas las edades. Creo que sí. Y de hecho. Podría decir que es también. Una carta de amor. A los amantes de los dinosaurios. Me gustaría. De todo corazón. Ponerle más. Pero yo creo. Que sí. Muchas decisiones. Equivocadas. A lo largo de la serie. Malos. Desarrollos del personaje. Y sí. Me refiero a Kenji. Porque. No sé. Obviamente. No sé cuáles. Haberan sido. Los planes originales. Desde. La primera temporada. Ahora que yo podría pensar. Que esta era la idea. Desde el principio. Podría haber dicho. Que podrían haber desarrollado. A Kenji. De una forma más decente. Más. Más mejor. Pero bueno. Lo hicieron. Pero no lo hicieron tan mal. Supieron arreglarlo. Lo de la mejor forma. Y dejando. Algunas. Cosas. Como. Medio insatisfechas. Pero. Pero sí. Entonces ahora sí ya. Yo creo que le pondría. En. El 8 o 5. Sí. Creo que un punto importante. Que tocaste. Fue precisamente. El de. Era una serie. Necesaria. No. Pero. Que sí. Supo complementar. Por lo menos. En las dos primeras temporadas. El tema. De estos niños. En la isla. El cómo. El cómo. El cómo interactúan. Con los dinosaurios. Que ya escaparon. Se relacionaban con ellos. El que llegaron a lidiar. Con la Indominus. Por ejemplo. Tiene sentido. El que de repente. Se hayan topado con gente. Que quería aprovecharse. Del declive de nublar. Eso está muy bien. Está muy padre. Extiende. El universo. De Jurassic World. Jurassic. Jurassic Park. Pero era hasta ahí. No creo que era algo. Que pudieran haber. Explotado demasiado. Si bien la idea de los niños. Sobreviviendo. Y eso a duras penas. Está bien planteada. Pero ya que pudieran. Con todo. Y sobrevivieran. A todo tipo de cosas. Creo que ya estuvo de más. Y es un rollo. Eso es un rollo infantil. De series infantiles. Precisamente. Y como dije. Queda claro. Creo que no es algo. Para niños pequeños. Pero el problema. Es que. En un inicio. De la serie. Como que se vino. Manejando de esa manera. Y luego tomó. Un camino. Un poquito más. Serio. Lo cual pues. Está bien. Pero si toca ciertos temas. Que a lo mejor. Si no eran. Para. Para niños. Precisamente. Pero si nos olvidamos de eso. Pues realmente. No hay mucho problema. Hablando de esta temporada. En específico. Pues tenía que haber comenzado con eso. Pues si. Supieron corregir los errores. De la temporada anterior. Por fin nos dieron un final. Se podría decir. Que entre comillas. Bien manejado. A lo mejor. Un poquito apresurado. En los últimos minutos. Y supieron mantener. A casi todos los personajes. A excepción de Genji. Que como dijimos. Se querían darle ese desarrollo. Que efectivamente. Se nota que es lo que querían para él. En un inicio. Pero llegó demasiado tarde. Era algo que tendrían que haber tocado antes. Y realmente. Creo que el problema. Fue que la quisieron extender demasiado. Tendría que haber terminado. Con la segunda temporada. Tenían todo. Para terminar en la segunda temporada. La extender una tercera. Vale. Tenía que haber terminado ahí. Y esa tercera. A lo mejor. Omitiendo al Scorpius Rex. Era para que desarrollaran. Precisamente. Esta historia de Genji. O incluso. Podrían haber involucrado. A la Scorpius Rex. En el tema de su padre. Manta Corp. Y todo ese rollo. Era necesario. Una nueva isla. Que aparte deja. Abierta o posible secuela. Ahora sabemos que hay otra isla. En la que viven dinosaurios. Una más. No. No era necesario. Era necesario. Otra compañía. Malvada. Lo mejor tampoco. Es más. Una queja. Es que nunca le hayan dado. El protagonismo a Biosyn. Que tenían los libros. Por ejemplo. Se llega a mencionar. Si. Son entre comillas. Los malos de la segunda. Y bueno. Sin hablar de Dominion. Porque ahí también. Pues sí. Pero. Pues creo que podría haber sido. También antagonista. En lugar de una nueva. Como Manta Corp. Pero en fin. Era necesario. Una relación. Entre Kenji. Y. Y Brooklin. Definitivamente no. Y mira que. Hablando de un poquito de Darius. Como que fue un poco olvidado. En esa temporada. ¿No? Como que. Sentí en el desarrollo. Hacia los otros personajes. Pero también. Desplazaron casi por completo a Darius. Por darle tanta importancia a Kenji. En conclusión. Pues sí. Estuvo mejor. Pero fue una temporada. Que en primer lugar. No tendría por qué haber existido. Entregó momentos. Interesantes. Sí. De suspenso. Realmente. Sientes estos momentos. Entre persecuciones. Por humanos. O por dinosaurios. El peligro. Sí. De hecho. Hay una nueva criatura. Cuyo nombre no recuerdo. En esa temporada. Que me gustaron mucho sus apariciones. Y bueno. Finalmente lo interesante. Es que ya. Por fin. Termino. A esa temporada le voy a dejar un 7.5. Casi tirándole a 8. Porque el tema tan importante. De estos chips de control mental. A dinosaurios. Ya de por sí se me hacía demasiado. Creo que eso mata la temporada. Le voy a dejar el 7.5. Y. A la serie en general. Ya di mi opinión en sí. De la serie en general. Le voy a dejar la misma calificación. Y creo que habría sido una serie muy buena. Muy 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 buena. Y que habría sido mejor recordada. De no ser porque la extendieron tanto. Y que se salieron de la línea. Con todo ese tema tecnológico. De más. Realmente. Realmente. Lo repito. Era para dos temporadas. Y punto. Y a máximo. Rayando. La tercera. Pero nada más. En fin. Pues si quieren verla. Está en Netflix. Ya están las cinco temporadas. Para los que se estaban esperando. A que tuviera un final. Pues ya. Ya pueden verla. Y como dije. Complementa hasta cierto punto. A las películas. A este universo de Jurassic Park. Jurassic World. Pero se les fue de las manos. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Si fue así. No olviden darle manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscríbanse para nuevo contenido. Darle a la campanita. Para que les avise cuando nos subamos nuevo video. Y seguirnos en redes sociales. Facebook. E Instagram. Y a mí no me va a apantallar con su Rex de AliExpress. Aquí está el mío. Original. Real no fake. Real no fake. ¿A poco no está bien bonita? Y ya sin nada más que comentar. Aquí nos despedimos. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha. Y a como prefiera. Y nos vemos en. Y nos vemos en el próximo video. O transmisión. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.